En 1972 se estrenaba una de las series de ciencia ficción más populares de la televisión. Al protagonista le implantaban dos piernas artificiales que le permitirían correr a 100 kilómetros por hora. Un ojo con el que podía ver con la precisión de una mira telescópica a enormes distancias. Y un brazo con la capacidad para levantar toneladas de peso. Así se convertía en un ser invencible. Mitad humano, mitad robot. El hombre nuclear. A más de 35 años del inicio de aquella serie, los avances de la ciencia y la tecnología lograron que la brecha entre ficción y realidad se redujera significativamente. En el campo de la biomedicina y de los implantes se están logrando resultados asombrosos con la evolución de los biomateriales. La biomedicina y de los implantes se están logrando resultados asombrosos con la evolución de los biomateriales. ¿Qué relación tienen los motores de un transbordador espacial con una prótesis de cadera? ¿O los rotores de una turbina eléctrica con una prótesis dental? Que en ambos casos están compuestos por el mismo tipo de material. Una aleación de titanio, aluminio y vanadio forman los motores de la nave y esta prótesis. Y una aleación de níquel y cromo, la prótesis dental y los rotores de las turbinas. Pero lo curioso es que estos materiales fueron desarrollados para usos industriales y después tuvieron aplicaciones no previstas en seres humanos. Es decir, se convirtieron en biomateriales. ¿Pero qué son los biomateriales? El concepto de biomaterial abarca los materiales utilizados en un dispositivo médico pensados para interactuar con sistemas biológicos. Incluye cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o artificial que pueda ser usada como un todo o como parte de un sistema que permite tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo humano. Es un material sintético, empleado para reemplazar parte de un sistema vivo o que está en íntimo contacto con fluidos biológicos. Lógicamente no todo material puede ser utilizado como biomaterial. Para eso debe ser biocompatible. ¿Qué es la biocompatibilidad? Para responder a esa pregunta debemos retroceder en el tiempo unos 9000 años. De esa época proceden los restos de un hombre hallado en Kennewick, estado de Washington. Según las investigaciones fue una persona alta, saludable. Pero lo que nos importa es que vivió mucho tiempo con un involuntario implante. La punta de una flecha clavada en su cadera. Este caso demuestra la capacidad del cuerpo de relacionarse con algunos materiales extraños que pueden ser bien tolerados. Y así nos acercamos a la idea de biocompatibilidad. La biocompatibilidad es la capacidad de un material para ser aceptado por el cuerpo, sin irritar los tejidos circundantes y sin provocar inflamaciones, reacciones alérgicas o enfermedades como el cáncer. La utilización de biomateriales avanza notablemente. Hasta hace poco eran materiales desarrollados para aplicaciones industriales, que además cumplían con requisitos de biocompatibilidad. Pero en la actualidad, muchos biomateriales son diseñados y procesados específicamente para aplicaciones en el campo médico. En 1938 se realizó el primer reemplazo total de cadera. Pero años después, la Segunda Guerra Mundial impulsó notablemente el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y ortopédicas. Los adelantos fueron resultado de experiencias anteriores. Ensayo de error, inspiración y a veces azar. Pero todos estos elementos se combinaron en un caso que tuvo como protagonistas a pilotos británicos heridos, aviones averiados y a un cirujano condecorado por la reina Isabel II de Inglaterra. Una serie de hechos que para los biomateriales cambiaron el curso de la historia. Durante la guerra, los pilotos de los casas Spitfire recibían frecuentemente heridas oculares por el desprendimiento de los parabrisas de sus aviones. Sin embargo, esos fragmentos incrustados en sus ojos no les producían reacciones alérgicas. Esta observación fue aprovechada por Harold Ridley, un cirujano que utilizando el mismo material de los parabrisas, inventó las lentes intraoculares de acrílico para ser implantadas luego de las operaciones de cataratas. El concepto de biocompatibilidad de Ridley cambió el curso de la historia y permitió mejorar la calidad de vida de millones de personas. La evolución continuó en los años 50, con el desarrollo de las aleaciones base titanio utilizadas para implantes. Hasta ese entonces, el uso de acero inoxidable se había extendido a prótesis de cadera. En 1959, se utilizó el teflón para reemplazos totales de cadera y el polimetilmetacrilato como cemento para huesos. En los años 70, cobró auge el uso de materiales porosos para asegurar el crecimiento del hueso alrededor del implante. Y en los 80, se mejoraron notablemente los materiales y las técnicas quirúrgicas. En la actualidad, numerosos equipos de investigación están dedicados a la ingeniería de los biomateriales. Según las Naciones Unidas, muy pronto habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15. En 2050, dos de cada diez tendrán 60 años o más. ¿Qué impacto tienen estos datos en los biomateriales? El aumento de la esperanza de vida impulsó notablemente el desarrollo de biomateriales. La longevidad masiva plantea el desafío del mantenimiento de la calidad de vida y esto implica que habrá una creciente necesidad de dispositivos biomédicos. Actualmente, más de 50 millones de personas tienen implantado algún tipo de prótesis. La evolución de las técnicas quirúrgicas también están permitiendo el crecimiento acelerado de la utilización de implantes y dispositivos médicos que deben trabajar en contacto con tejidos corporales. La combinación de estos factores impulsó la investigación y condujo a la aparición de una nueva disciplina científico-tecnológica, la de los biomateriales. Si a una persona se le aplicaran todos los dispositivos biomédicos utilizados en la actualidad, ¿qué porcentaje de su cuerpo sería natural y qué porcentaje artificial? La pregunta es difícil de responder, pero lo cierto es que las aplicaciones de biomateriales son muchas y muy variadas. ¿Por qué las figuras del cuerpo humano casi siempre son masculinas? Ah, ahora está mejor. Bueno, muy bien, empiezo por la dama. Aunque la mayoría de los dispositivos son indistintos. Algunos de estos dispositivos son Prótesis de codo y de articulación de hombro Implantes maxilofaciales Marcapasos y válvulas cardíacas Implantes mamarios Discos intervertebrales Riñón artificial Piel Prótesis de tobillo Placas craneales Lentes de contacto e intraoculares Prótesis a implantes dentales Corazón y respirador artificiales Vasos sanguíneos Articulación y prótesis de cadera De rodilla Ligamentos y suturas Y tendones A fines de los 80, historias como Robocop Continuaron la idea del hombre nuclear Pero a principios de este siglo La ciencia y la tecnología dieron un paso más Para convertir la ficción en realidad En 2001 Jesse Sullivan Un electricista Perdió sus dos brazos en un accidente Hoy lo llaman el hombre biónico Porque con él se ha alcanzado un hito La compleja prótesis implantada En reemplazo de su brazo izquierdo Logró responder a las órdenes de su cerebro El siguiente paso es lograr el tacto Y la sensibilidad Este asombroso brazo También es un ejemplo de aplicación De las cuatro distintas clases de biomateriales Metálicos Cerámicos Poliméricos Y compuestos Una de las características De los materiales cerámicos Es su dureza Pero también por eso Se quiebran con facilidad Su gran resistencia A altas temperaturas Permite que sean utilizados Como material refractario En horno Sin aplicaciones espaciales La mayoría de los cerámicos Son malos conductores De la electricidad Por eso Los aislantes En líneas de alta tensión Son cerámicos Como biomateriales Se introdujeron Se introdujeron en los 70 En dispositivos que no debían soportar cargas Como en el caso de la cirugía del oído medio El relleno de defectos óseos En cirugía bucal y ortopédica Y el recubrimiento de articulaciones metálicas Las cerámicas inertes Producen una reacción mínima del organismo Y llevan solo al encapsulamiento del material Las más empleadas son La alumina La circonia Y el nitruro de silicio Que presentan una alta resistencia A la compresión y al desgaste Y una inercia química casi total En reemplazos de cadera Se emplea la alumina Para fabricar la cabeza del fémur Y la circonia Como esfera articular Las cerámicas bioactivas Producen un enlace químico Directo con los tejidos Y son muy empleadas Para la fijación de implantes En el sistema óseo La más importante Es la hidroxiapatita Que es el componente fundamental De los huesos vivos Se la emplea en recubrimientos De acero inoxidable o de titanio En implantes óseos y dentales Y para reconstrucciones maxilofaciales Otro grupo de materiales bioactivos Son los denominados vidrios bioactivos Que se enlazan químicamente con los tejidos Las aplicaciones de los vidrios bioactivos Y vidrios cerámicos Incluyen la cirugía del oído medio La cirugía vertebral Y la reparación de defectos dentales Por su parte Algunas cerámicas son destruidas Químicamente por el medio biológico Es decir, son reabsorbidas Las aplicaciones incluyen Implantes dentales Tratamientos periodontales Ortopedia Cirugía maxilofacial Y otorrino-laringología Durante 154 años Un metal fue mera curiosidad De laboratorio Se trata del titanio Uno de los biomateriales metálicos Que permitió al hombre conquistar el espacio Y que provocó grandes avances en la medicina Al mejorar la calidad de vida De millones de personas El Airbus A380 El avión de pasajeros más grande del mundo Utiliza 77 toneladas de titanio Las cápsulas Apolo Fueron construidas casi totalmente con titanio Y gran parte de los componentes de los cohetes Se producen con aleaciones de este metal El titanio es el cuarto metal más abundante En la corteza terrestre Pero recién en 1946 Más de un siglo y medio después de su descubrimiento Se halló un método químico Que permitió producirlo comercialmente El titanio tiene alta resistencia a la corrosión Y es tan duro como el acero Pero un 45% más liviano Pesa un 60% más que el aluminio Pero lo duplica en resistencia mecánica La relación entre su bajo peso Y esa alta resistencia mecánica Permitió el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial Sus propiedades también permitieron Variadas aplicaciones como biomaterial Ya sea puro o aleado con otros metales El titanio está entre los más utilizados Para la fabricación de implantes Se lo usa en articulaciones de cadera Piezas dentales Y armazones de válvulas cardíacas Para casos de arteriosclerosis El dispositivo utilizado para ensanchar las arterias Es de una aleación de titanio níquel Como biomateriales Los metales y las aleaciones Se emplean básicamente como componentes estructurales Para reemplazar determinadas partes del cuerpo Y son imprescindibles para aplicaciones Que requieren soportar carga Además se les pueden dar distintas formas Mediante gran variedad de técnicas Sin embargo Los metales deben cumplir ciertos requisitos Para ser considerados un biomaterial Como la tolerancia por parte del organismo Y la resistencia a la corrosión Estos requerimientos Hacen que la mayoría de ellos No pueda ser utilizada Más de las tres cuartas partes De los elementos químicos son metales Sin embargo El número de materiales metálicos Aplicados en dispositivos biomédicos Es muy limitado Para la fabricación de implantes Los más utilizados Además del titanio puro o aleado Son los aceros inoxidables Y las aleaciones cobalto-cromo Cada dispositivo metálico Difiere en su manufactura Pero se pueden citar los procesos genéricos Para su fabricación El primero consiste en la extracción del mineral Que luego es sometido a su separación y concentración A la extracción química del metal Y a su purificación Y eventual mezcla con otros metales Para producir una aleación Luego se lo transforma en lingotes Que a través de distintos procesos Son llevados a la forma de barras Tubos, alambres, placas, láminas o polvo Las fábricas de implantes Adquieren el material en alguna de esas modalidades Y lo manipulan hasta darle la forma definitiva A través de pasos que dependen De la geometría del implante Y de las condiciones de conformado Y de mecanizado del metal En general se realiza el fundido Y colado de los metales Por medio del método de la cera perdida El mecanizado La forja Procesos de fabricación A partir de la aplicación De presión y temperatura Y una variedad de procesos de pulidos Dado que no todas las aleaciones Para implantes pueden ser procesadas De la misma forma Es necesario recurrir A distintos métodos de fabricación Como parte del tratamiento superficial final Pueden aplicarse recubrimientos macro O micro porosos Que facilitan la fijación De los implantes sobre el hueso Finalmente Pasos de terminación Pueden incluir Limpieza química Y formación de películas protectoras Mediante la inmersión En ácidos apropiados Tratamientos electrolíticos Para remover impurezas Y una esterilización En odontología Hay gran cantidad de aleaciones Que se emplean exclusivamente Para aplicaciones como Prótesis, implantes y restauraciones Se dividen en dos grupos Las que contienen metales preciosos Como el oro, platino y paladio Y las de metales no preciosos Como las aleaciones Base plata, níquel, cobre, cobalto Hierro y titanio El requisito básico Es que tengan una alta resistencia A la corrosión Que ejercen la saliva Y otros fluidos óseos El oro fue el metal predilecto Para restauraciones Pero como la mayoría De los metales puros Es blando e inadecuado Para soportar tensiones Por eso se lo combina Con plata, paladio, cobre y zinc El platino es incorporado A la aleación oro, cobre y plata Para mejorar aún más la resistencia Y se usa en coronas Dentaduras parciales fijas Y conectores Las aleaciones de metales no preciosos Fueron desarrolladas Para sustituir a las preciosas Por su alto costo Se las utiliza Para la fabricación de coronas Dentaduras parciales fijas O removibles Implantes, soldaduras Y aparatos de ortodoncia ¿Qué relación existe Entre un material mantenido En absoluto secreto Por el gobierno estadounidense Y que hoy es común En nuestras cocinas Con un hito En la historia De la biomedicina Todo es parte De una curiosa historia Marcada por la Segunda Guerra Mundial Lo que hoy conocemos Como teflón Fue producido en 1938 Por un químico De la empresa DuPont El teflón Soporta temperaturas De hasta 260 grados Es el plástico De mayor resistencia química Y mayor resistencia A la fricción Además ofrece Excelente aislamiento térmico Era tan alto Su valor tecnológico Que al estallar La Segunda Guerra Mundial El gobierno de los Estados Unidos Se exigió mantener en secreto El material Que recién pudo comercializarse 12 años después En 1959 El cirujano inglés Sean Charlay Eligió el teflón Para que fuera protagonista De todo un acontecimiento El primer reemplazo total De cadera Con este material Aunque luego Lo abandonó Por la aparición de fallas El teflón Es un polímero Y como biomaterial Actualmente Se emplean injertos vasculares Desde la segunda mitad Del siglo XX Los polímeros Tuvieron una enorme difusión Los polímeros sintéticos Son materiales orgánicos Que se obtienen A partir del petróleo Y se caracterizan Por su poca resistencia A la temperatura Los materiales poliméricos Deben su éxito A las enormes posibilidades Que ofrecen Tanto en variedad De compuestos Como de formas En que pueden fabricarse Y también por la posibilidad De ser conformados En fibras Tejidos Películas Y bloques Pueden ser tanto naturales Como sintéticos Y en cualquier caso Pueden ser bioestables O biodegradables Los bioestables Tienen carácter permanente Y pueden sustituir Tejidos U órganos lesionados Los biodegradables Tienen una función Durante un tiempo limitado Existen aplicaciones De polímeros En implantes quirúrgicos En membranas protectoras Y en sistemas De dosificación De fármacos Y de cementos óseos Utilizados en odontología Y traumatología Las propiedades De cada clase De polímeros Los hacen útiles Para muy variadas Aplicaciones biomédicas El polietileno Es barato Y puede moldearse A casi cualquier forma Extruirse Para hacer fibras O soplarse Para formar películas delgadas Como biomaterial Se utiliza el polietileno De alta densidad En tubos Para drenajes Y catéteres Hilos de sutura Y cirugía plástica El PVC Puede ser flexible Utilizado en manteles Cortinas de baño Alambres y cables O rígido Aplicado en tuberías Para riego Juntas Techos Y botellas Ambos tienen alta resistencia A la abrasión Y a los productos químicos En aplicaciones biomédicas Es usado en mangueras En bolsas Para transfusiones de sangre Alimentación y diálisis Y en catéteres El polimetilmetacrilato Es más conocido Por sus nombres comerciales Lucite Plexiglas O como acrílico Es hidrófobo Vítreo A temperatura ambiente Y por su buena transparencia A la luz Tenacidad Y estabilidad Resulta excelente Para lentes intraoculares Y lentes de contacto duras También se lo emplean Determinados reemplazos De cadera Para cementar En los años 30 Un químico de la empresa DuPont Produjo la primera fibra artificial El nylon Que revolucionó La industria textil Además se utiliza Para fabricar Paracaídas Cuerdas para raquetas Hilos Y redes de pesca Como biomaterial Es empleado En suturas quirúrgicas Articulaciones de dedos Implantes de mamas Narices Orejas Barbillas Y válvulas del corazón Requieren flexibilidad Y estabilidad del material Para estas aplicaciones Se utiliza un polímero Extremadamente versátil El polidimetil siloxano También se utiliza En catéteres Y en mangueras de drenaje Y como aislante En marcapasos Las roturas de ligamentos Son las lesiones Más temidas Por los futbolistas En su intervención Se utiliza un material Polimérico Para su fijación El ácido poliláctico Que luego de un tiempo Se reabsorbe Y disuelve En 1986 En Sudáfrica A un bebé de un año Le eran amputadas Sus dos piernas A partir de la rodilla Veinte años después Ese mismo muchacho Utilizando prótesis Corría a los 400 metros Y se convertía En uno de los atletas Más veloces del mundo Entonces comenzó Una polémica inagotable La entidad madre Del atletismo Sostuvo que Oscar Pistorius El corredor Contaba con una ventaja deportiva Y hasta cambió Sus reglamentos Para impedir Toda ayuda técnica A los atletas Esto disparó Muchísimas preguntas A pesar del mérito Enorme del atleta ¿Cuánto incidía La tecnología En sus marcas? ¿Hasta dónde Llegaría la ciencia Reemplazando miembros U órganos Por otros más eficaces E inalterables? En medio de esa polémica Pocos se preguntaron Por las prótesis de Pistorius Producidas con un material compuesto Una maravilla de la tecnología Que había cambiado Por completo La vida de una persona Un material compuesto Está formado Por dos materiales Combinados Para aprovechar Las mejores propiedades De cada uno Un ejemplo Es el plástico Reforzado con fibras Como la fibra de vidrio Formado por estas fibras Muy pequeñas Encapsuladas Por medios De una resina de poliéster Así se consigue Un material mucho más resistente A la rotura Que cada uno de los materiales Que lo constituyen Con fibra de vidrio Se fabrican Desde carrocerías De automóviles Hasta tablas de surf Otro material compuesto Es el Kevlar Que por su alta resistencia Mecánica A los impactos Y bajo peso Se emplea Para la fabricación De carrocerías Y de chalecos antibalas En aplicaciones biomédicas El uso de materiales compuestos Está orientado A la fijación De fracturas Cemento óseo Reemplazo de cartílagos Tendones Y ligamentos Y ha tenido mucho éxito En la fabricación De piernas artificiales Las prótesis De Oscar Pistorius Son de fibra de carbono Otro ejemplo De plástico Reforzado con fibras La fibra de carbono Combina una alta resistencia Mecánica Con un muy bajo peso Y por este motivo Reemplazó al aluminio En las bicicletas de carrera El empleo de estos materiales Compuestos como biomaterial Se está extendiendo De manera vertiginosa En 1969 El cardiocirujano argentino Domingo Liotta Y el estadounidense Denton Kuley Implantaron el primer corazón artificial Creado por ellos mismos Desde aquel hallazgo El trabajo conjunto De ingenieros Médicos Químicos Físicos Odontólogos Y científicos Impulsó enormes avances En el área De los biomateriales Hacia el futuro El desarrollo De nuevos materiales Sensores Órganos artificiales Y la aplicación De la nanotecnología Abrirán nuevas posibilidades Y también Nuevos interrogantes ¿Hasta dónde llegará La ciencia En la creación De dispositivos biomédicos? ¿Cómo influirá En la calidad Y expectativa de vida? Y por supuesto ¿Llegará el día En que el hombre nuclear Deje de ser ficción Para convertirse en realidad? Son preguntas Que sólo con el tiempo Nos iremos respondiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!